seguimos hablando del mundo de fichajes y el mundo del fútbol y todo lo que está pasando en esta ocasión hablemos de la posible llegada de Sergio Busquets y por otra parte Jordi Alba ambos jugadores del FC Barcelona que en estos momentos están de salida y aparentemente tienen mucho deseo de jugar o de continuar jugando junto a Leo Messi todos sabemos la gran etapa de Jordi Alba y Sergio Busquets durante su paso por el FC Barcelona en el tiempo que jugaron varios años junto a Leo Messi en esta ocasión Messi se oficializó de hecho ya ha vestido la camiseta del Inter de Miami y aparentemente tanto Sergio Busquets como Jordi Alba quieren una nueva aventura en esta ocasión quieren hacerla en los Estados Unidos quieren volver a jugar junto a Leo Messi ya lo habrían hecho repito en el FC Barcelona ahora lo harían en la liga de los Estados Unidos conocida como la MLS a donde está jugando actualmente Lionel Messi sucede lo siguiente según las informaciones Sergio Busquets tiene un montón de ofertas por parte de la liga de Arabia Saudita aparentemente la ha dejado en standby básicamente la tiene como en espera porque uno de sus principales objetivos es tratar de cerrar un acuerdo con el Inter de Miami el Inter de Miami de David Beckham donde se encuentra actualmente Lionel Messi vamos a leer lo que apunta por aquí Fabricio Romano que acaba de hacer una publicación sobre el mediocampista Sergio Busquets y su posible llegada al Inter de Miami dice lo siguiente el Inter Miami está discutiendo los detalles finales del contrato de Sergio Busquets ya que se esperan fichar al centrocampista español en los próximos días mientras que también recibe dos ofertas por parte de la liga de Arabia Saudita dice más abajo el texto Jordi Alba también sigue en negociaciones con el Inter de Miami si básicamente lo que dice Fabricio Romano es que la directiva del Inter de Miami está dando los toques finales para cerrar el nuevo acuerdo con el centrocampista español en este caso Sergio Busquets tomando en cuenta que Sergio Busquets tiene dos grandes ofertas muy jugosas por parte de clubes de la liga de Arabia Saudita que desde un principio estuvieron señalando a Sergio Busquets para sumarlo a los grandes fichajes que está realizando la liga en esta temporada por otra parte Jordi Alba también está siendo tentado por varias ofertas pero aún así sigue negociando con el Inter de Miami es evidente que ambos jugadores tienen un gran deseo de volver a jugar con Leo Messi y por eso siguen negociando firmemente con la directiva del Inter de Miami para oficializar cuanto antes su fichaje en esta ocasión Fabricio Romano deja bien claro que uno de los que está ya a punto de ser anunciado es Sergio Busquets que las cosas se están dando los toques finales para cerrar el contrato y presentarlo a través de sus plataformas oficiales en este caso Sergio Busquets estaría vistiendo la camiseta del Inter de Miami y jugando nuevamente junto a Lionel Messi el ejercicio de pero le van en este caso seleccionando la camiseta delorder del Ali a una directiva del начipa con el Estado de rodeador. Lalleran el demanda del Estado de los propiedad el Estado